¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al Aparato, domingo y tengo una sorpresa. Vamos a hacer un cara a cara. Joseph Aghram, Valentí San Juan, varias pruebas por delante y a ver quién aguanta hasta el final. Es el campeonato del mundo mundial de los mundialísimos. Y nos jugamos tu Lambo. ¿Y si gano yo? Bueno, pues te lo quedas. ¿Vamos, sí o no? Vale, solo una cosa. Como sé que me tienes un poco de ventaja, las salidas las doy yo. Venga, tres, dos, venga, vamos. Venga, para arriba. Venga, 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 joder, es que claro, tienes la pierna tan larga. Venga, y ahora no aprieten mucho que viene la primera sorpresilla, chaval. Bueno, oye, se han acabado las rivalidades, la cosa se pone jodida, trabajo de equipo ahora. Un muro, tú me ayudas, mira, pongo las manos aquí y yo llego arriba y me ayudo yo. Qué vale, ¿cómo pesas, cabrón? Venga, ahora... ¡Compañero! ¡Te cago en la leche! Venga, va, que te he dejado la bici preparada ya. No, pero me has esperado. Nada, deja, deja. ¿Eh? Tiene, la bici no tiene... Esto, Dios mío, de bici no es... ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Hasta los cojones de la bici! ¡Agencia! 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 Esto ya hasta los cojones de la bici... Yo me le à mi�� nunca. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ölsa! Esto da mierda xd Se acabamos para allá, tira para arriba. A ver, San Juan, que me han dicho que tú no puedas mucho las bicis. Hay un rumor. ¿Y entonces ahora qué? ¿Vamos a hacer algo o qué? Venga, la limpiamos un poco. Lo importante es que debemos de vigilar las partes que se pueden fastidiar de la bici, que es todo el tema de transmisión y los bujes. Los bujes aquí no hay que darle muy fuerte porque si no, fastidiar los rodamientos. ¿Cómo vas de brazos, chavalote? Vale, tío, espero que no haya nada de brazos. Es el tío más blandento del mundo. No te preocupes. Mira, mira, mira lo que viene. Al final hay una que te gustará. Será el premio, pero... Va, mira, que te espero, Josef. Porque en el último tendrás que esperarme tú. Venga, esto que... Bueno, pues esto es fácil. Te coges aquí y clac, 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 clac. Se había mostrado que no había brazos, ¿no? Pero porque luego al final hay una de motor que me vas a esperar tú. Va, ¿sí o no? Venga. Venga, si no, otro día habrá revancha y eliges tú. Venga. ¿Cómo va esto? ¿Bien o qué? Venga, tira. Tira que voy a una mano. Tira, que me tire, cabrón. ¿Qué dice el rojo? Pero si se pasa más rápido corriendo esto, esto sería... Joder, me has tirado la sangre, me has tirado la sangre. Ay, ay, ay. Joder, ¿eh? O sea... Ya no puedo más, pero qué. ¿Y ahora qué? ¿Sorpresa o no? ¡Woohoo! ¡Ya! ¡What la da! Ahora espérame tú, ¿eh? Igual que yo todo el día he hecho de equipo, pues... Hoy, hoy, ahora te estoy a ver. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Dú, drampa, drampa! ¡Drámpa! ¡Drámpa, drámpa! ¡Drámpa! ¡Drámpa! A ver, Jose, en la última curva no vale, te has esperado ahí, que te vas para atrás, para, frénalo, frénalo. Te has esperado ahí en la última curva y me has pegado un hachazo, tío. Bueno, hombre, va, yo lo dejaría en empate. Vamos por ganadores los dos. ¿Eh? Hay que lavar esto, ¿no? Venga, trabajo de equipo, a los cazapantasmas. Esto me mola mucho, este aparato me gusta mucho. Yo le doy espumita y tú vas a aclarar. Vamos. Bueno, chavalín, lo que no tengo muy claro yo es cómo hemos dejado los quads tan limpios y... Ah, bueno, no sé, el guarro soy yo. Muchos estás. Vale, vale, mira, hagamos una cosa. Tú que sabes más del SPA y yo sé de las miserias de estas cosas, hoy lo dejamos en empate y el desempate en un reto que elijas tú. Lo elijo yo, ¿eh? Sí, sí, pero de los tuyos, ¿eh? Hombre. Ibiza y... Tranquilo, yo me encargo. Venga, echo esto. Me vale, tú. Eh, y desempate, ¿eh? ¡Vamos! Venga, vamos pa' allá, hasta luego. No, 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 no. Gracias.